Y en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo, también debut por 61.900, es Oscar Huerta. Y en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo, en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo. Y en la esquina azul, asistido por Saez y el Javi, con 61.900, debut de Lindor de Banacaldo, con calzón negro. Le tienen ustedes en esa esquina azul, es Oscar Huerta. Y en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo, en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo. Y en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo, en la esquina azul desde Lindor de Banacaldo. Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto ¡En fin de ruedas! ¡Vamos! ¡En fin de ruedas! 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 ¡Stop! ¡Stop! Llamamos a entregar tropeos a María Eugenia Acero Montañal El combate por decisión unánime de los jueces, damas y caballeros ¡Oscar Huerta! ¡Oscar Huerta! ¡Increta medallas! ¡Oscar Huerta! ¡La Campeona de Europa! ¡Y salvamento y socorrismo! ¡Oscar Huerta! ¡Oscar Huerta Montañal! ¡Medalla de oro! ¡Y medalla de Prox de Palabra de los Grandes! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!